Ay, mi rodillas. Dice que es mi maestro. Y mejor en mi rodilla. Ahora no es maestro de los grises, es maestro tuyo. Sí. Dile que se presente en su forma real. Ay, mi rodilla. Haz que se presente en su forma real, pídeselo. Me tengo que arrodillar ante él primero. No, no lo vas a hacer. ¿O tú quieres? No. Ah, entonces no. Dile que se presente en su forma real. Y hazle saber que Isabel siempre ha sido una rebelde, así es de que no nos venga con cosas. Exígele que se presente como realmente es. Ay, es una energía oscura. ¿No te das cuenta? ¿Tú te quieres hincar ante esa energía oscura? No. Pues no, claro que no. Me tiene amarrada. Estoy en un dúo. Pero no nos venga con el poco. Bueno. Voy a citar. ¡Muchas felicidades! ¡Muchas felicidades! Pues si fuese!